El maestro de Altamira Se está grabando un teaser para la película de Maestro de Altamira, que es la historia de Marcelino Sadesacola, el descubridor de las cuevas de Altamira, y su historia. Fue un científico, un hombre ilustre del siglo XIX, uno de tantos que tenemos aquí en la montaña, cuyas historias se desconocen. Fue un hombre muy digno, que escribió sobre las cuevas, que era un tipo muy preparado, que fue a la exposición de París en 1880 y trajo las cuevas de carbono y supo ver lo que allí había y nadie le creyó hasta después de muerto. Es una historia muy bonita. Esto es una producción de Morena Films, cuyo director es José Luis López Linares, un premio Goya de Fotografía, que también es de Morena Films, y está haciendo unos rodajes maravillosos en estas, en comillas en particular, en esta casa maravillosa. Este pueblo nos han dado unas facilidades increíbles, estamos muy impresionados con cómo nos han tratado aquí. La verdad es que la comida es buena, todo es bueno, la gente del rodaje está encantada. Es una maravillosa. Estamos encantados. Estas capaces en neumáticas. Estas capaces en neumáticas. Es una película escrita en colaboración entre José Luis López Linares y una escritora inglesa, Olivia Hedrit, que es la persona que escribió, la escritora de La joven de la perna. Está escrita en inglés. Vamos a ir a buscar unos actores importantes de la categoría de Colin Firth, de los buenos ingleses para hacer la película. O sea, que esto es un proyecto grande y que va a tener, pues, unos actores muy importantes. El argumento es la vida de Marcelino Salles Atuolo, el descubridor de las cuevas, y con su hija, que también está en la película. Tiene también una historia, es una historia muy bonita, entre los árboles, una niña que también tiene su mundo mágico ahí, y con su serlo, un papel importante. Es una ciudad maravillosa y tenemos dos rodajes en comillas, no solo en esta casa emblemática, donde es la ciudad. Creo que Vingalajos ofrece en su día y además creo que fue una de las primeras edificadas de la provincia. Y es una casa muy bonita que se ha mantenido en el estilo del 019 en la que vivió el descubridor. Y para hacer un teaser normalmente se utiliza lo más posible una casa que esté, que sea adecuada para la época, en vez de hacer todos los escenarios creados oficialmente. Y bueno, pues, como te he dicho, nos han tratado fenomenal y nos hemos podido arrogar para la película. Para el largo, no quisiera, no será hasta... También hemos rodado en la playa de Ollambo, y eso ha sido maravilloso, con dos personas a caballo, y una mañana ahí sin nadie, ¡fantástico! Bueno, el lugar principal es el puente de San Miguel, el jardín que empezó su descubridor, el descubridor de las cuevas de Altamira, y que se traía, pues, tocones de secuoya en sombrereras de su mujer y las plantaba, y ahí hay un jardín maravilloso que es patrimonio cultural de la provincia. Y bueno, por supuesto, en las cuevas de Altamira, en la Neocueva, en toda la Nueva Neocueva, y también en alguna otra casa de provincias que sea en la misma época. Pues, muchas gracias, jefe, por atendernos, y muchas gracias. Ha sido un placer, espero poder volver a rodar aquí, porque nos han hecho la vida realmente agradable. A parte de todas, muchas gracias. 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 Gracias.